Yo me dedico a la parte del kickboxing, soy profesor, tengo mi academia hace 5 años, pero bueno, mediante la pandemia tuvimos que cerrar el gimnasio y buscar otras alternativas. Así que un día con mi novia empezamos a buscar ideas o qué podemos hacer para pasar o para generar ingresos. Entonces se nos ocurrió armar combos de frutas y de verduras y hacer envíos a domicilios. La verdad que arrancamos primero con gente conocida y bueno, ahora hicimos un Instagram en las redes sociales y la verdad que tuvo mucho éxito y bueno, ahora estamos llevando a toda la gente acá en Posadas combos de frutas y de verduras. De tener un número bastante grande de alumnos, a cobrar bastantes cuotas, a no cobrar nada, la verdad que me afectó muchísimo, pero bueno, la verdad que no esperaba cómo me está resultando el tema de los combos y sí, la verdad que está creciendo semana tras semana. En las redes sociales, por ahí si nos quieren seguir, estamos como Practicombos y ahí van a tener toda la información.